Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En este video vamos a ver por qué nos cuesta mucho trabajo mejorar, cambiar o resolver nuestras emociones indeseables. Y, pues, ¿qué podemos hacer para poderlas cambiar, mejorarlas? Obviamente, pues, uno como psicólogo, eso es lo que uno busca en la terapia. Vamos a ver qué se puede hacer. Si estás interesado o conoces a alguien, por favor, mándale este video. Bien, primeramente, ¿qué son las emociones? Las emociones impulsan nuestras conductas y le dan un tono a nuestras experiencias, ya sean agradables o desagradables. Es decir, si nosotros vamos al cine, nuestras emociones nos van a decir si la experiencia fue agradable o desagradable. Si fuimos de viaje, pues, también. Si tenemos una nueva relación a nivel de amistad o a nivel de noviazgo, esas mismas emociones van a impulsar nuestras conductas y van a darle ese tono agradable o desagradable. Y nos van a también a influir mucho en nuestra toma de decisiones. Entonces, las emociones son muy importantes para nosotros como seres humanos. El detalle es que a veces se descontrolan, ya a veces salen fuera de nuestra voluntad. El enojo, la tristeza, el miedo, la impotencia, la desesperación son situaciones que muchas veces arrebasan nuestra propia voluntad. Se alejan de nuestro propio control, ¿verdad? Y esto vuelve a las personas, esto vuelve, pues, a una situación de afectación importante en la experiencia del individuo. Haciendo que tome malas decisiones para su vida y empeoren a veces su situación. Les voy a poner un ejemplo. Si tus papás te dicen, aquí te quiero a las 12 de la noche porque eres una cenicienta y eres mi hija, te quiero cuidar mucho. Obviamente, pues, tú te vas a enojar. ¿Qué vas a hacer? Ese enojo, ¿qué te va a hacer? Bueno, tú ya estás en la fiesta, son las 11, 50, todo es decir, yo no me estoy de acuerdo con mis papás, yo me estoy enojado, enojado, enojada con ella. Yo llego más tarde, porque es lo justo, ¿verdad? Ese es el razonamiento, pero ese enojo te va a llevar a tener más problemas con ellos. Por eso digo que empeoran a veces la situación. El enojo se volvió descontrolable y a veces eso te va a perjudicar a ti. Un ejemplo. Tienes una relación de pareja y sientes muchos celos por las conductas de tu pareja. Y esos celos te llevan a reclamarle, a decirle, oye, no me gusta que le hables a esos amigos, a esas amigas que tienes. Y imagínate, si le reclamas a tu pareja, ya enojado, enojada, ¿qué resultado vas a tener? Te va a decir, tienes mucha razón, mi amor, ya no vuelvo a hablarle a mis amigos. Pues yo creo que en la enorme mayoría de las veces, pues tu pareja se va a enojar. Hay muchas parejas que dicen, bueno, ándale, pues sí, está bien, dejo a mis amigos. Pero salen molestos de esto. Entonces a veces las emociones descontroladas, muy intensas, afectan más la experiencia, más las situaciones de las personas. Entonces, insistir, pues tenemos que hacer algo por eso. La mayoría de la gente que tiene estas emociones tan intensas, les cuesta trabajo mantener, bueno, nos cuesta, porque también a mí, nos cuesta trabajo controlarlas. Y esto, entre otras cosas, es por algo que le llamamos ganancia secundaria. Es decir, sí queremos cambiar nuestras emociones, pero muchas veces tenemos una ganancia secundaria que nos hace, que nos impide no dejar esa emoción. Ejemplo, el enojo, tienes mucho enojo con tu papá, con tu pareja, con tu amigo, y sabes que eso te perjudica a ti, ese resentimiento, ese enojo, te perjudica más a ti. Pero, ¿por qué sigo manteniendo este enojo? Muchas veces por una ganancia. Por ejemplo, ese enojo te hace pensar que necesita vengarse, que una venganza sería lo ideal. Entonces, eso se mantiene, haciéndote ver que mentalmente ellos merecen algo muy malo que te va a recompensar. Entonces, por eso eso te mantiene resentido y enojado. Otra cosa que también, por ejemplo, puede pasarte, porque a veces las personas se culpan demasiado y se ponen muy tristes consigo mismas y no les deja avanzar, es una culpa muy grande. Muchas veces esas personas buscan un castigo propio. Sí, esto es triste, pero a veces pasa. Tengo ahorita una paciente, está muy enferma, sin embargo, ella tiene una culpa muy grande. A uno de sus hijos le pasó algo muy malo y ella se culpa a sí misma. Y eso no la va a mantener progresar en la vida. Y estamos viendo que su enfermedad médica, su enfermedad médica, no le impide avanzar. ¿Por qué? Porque ella en esa ganancia secundaria se está culpando. Está como que compensando todo lo malo que le hizo su hijo. Por eso a veces nos cuesta, entre otras cosas, mantener una estalude emocional importante, cambiar, mejorar nuestras emociones. Entonces, lo más importante, ¿qué podemos hacer con ella? Cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestras ideas, cambiar nuestras creencias. Si cambiamos estos aspectos, primero, los exteriorizamos, lo concretizamos, es decir, concretamos qué idea, qué creencia tenemos en nuestra cabeza, producto de enseñanzas, de aprendizajes, de que lo que nos dijeron, producto de lo que yo pienso de mí. Si cambiamos eso, vamos a cambiar. ¿Cómo nos vamos a sentir? A ver, claro que no va a ser fácil, claro que va a requerir tiempo, claro que va a requerir tolerancia, pero si ubicamos estas ideas, pensamientos o creencias, vamos a cambiar nuestras emociones. Por supuesto, las ideas que se nos cruzan por la mente ante las situaciones que nos pasan, van a crear estas emociones tan negativas, tan intensas. Entonces, cambiemos eso, cambiemos nuestras ideas. No va a ser fácil, primero hay que identificarlas y por eso mismo a veces se requiere una ayuda de un psicoterapeuta. Entonces, pues bueno, los ejemplos que son los más importantes. Tuve una paciente que estaba muy deprimida porque había dejado su expareja y decía, yo ya no voy a encontrar a nadie como él, él era el amor de mi vida. Entonces, lo que trabajamos es precisamente esa idea, esa creencia. Yo no puedo meterme con el duelo ante la pérdida de esa relación tan significativa para ella, pero analicemos las cosas. Ella era joven en el momento que yo la vi, en el sentido de que cuando la vi hace algunos años tenía 18, 19 años y ella pensaba que había perdido al amor de su vida. Entonces, vamos a analizarlo. Por insistir, no se juzga la situación, no se juzgan las emociones, no se le dice que es una niña muy pequeña y que... No, no, no se juzga eso. Se analizan los pensamientos. Vamos a analizar. ¿Era el amor de su vida? No se trata, insisto, de juzgarlo. Se trata de decir, ¿se acabó? ¿Ya perdió todo el amor que pudo haber recibido en la vida? Pues había una posibilidad de que no. Había posibilidades de que pudiera encontrar a alguien mejor. A alguien con quien podría disfrutar más de su vida. ¿Sí? Y si ella cambia esta idea de que, bueno, tal vez no era el amor de mi vida, tal vez lo pensé en su momento, pero lo puedo cambiar. Puedo encontrar el amor de mi vida más adelante. O tal vez no lo cambie, pero pueda ser aún así muy, muy feliz. No se trata de no comprender su situación emocional. Es triste para ella, pero si cambia esa idea, estoy seguro, y de hecho, pues eso pasó. Si ella cambia esa idea, pues va a cambiar sus emociones. ¿Sale? Tal vez no la tristeza de romper una relación, pero tal vez una depresión que la lleve a sentirse desdichada toda la vida. Otro ejemplo que les voy a dar. Otra paciente que tuve, aquí de hecho vemos mucho esta situación. La paciente dice, tiene la situación de que tiene el diagnóstico de cáncer. Y la primera idea que se le cruza en la mente es, ustedes imagínense, es me voy a morir. Analizamos ese pensamiento y decimos, no, 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 no. Bueno, es cierto, usted va a morir, pero no sabemos cuándo, no sabemos cómo. No sabemos si usted va a morir antes o por otra situación que no sea el cáncer. Podemos pensar que usted va a vivir muchos años, mucho más, puede ser que incluso de sus seres queridos. Entonces, ¿para qué preocuparse de que ahorita se va a morir? O de que se va a morir. Todos sabemos que nos vamos a morir, sin embargo, no estamos preocupados todo el tiempo, todos los días, todos los años, de que nos vamos a morir. Eso sería inútil pensar que nos vamos a morir. A nivel filosófico, claro, hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad?, para disfrutar de nuestra vida. Pero a nivel psicológico, creo que no va a ser que disfrutemos de nuestras experiencias más placenteras o más, digamos, más iluminadas de nuestra vida. El convivir con nuestros seres queridos, el desarrollarnos en la vida con nuestras habilidades o capacidades. ¿De qué va a servir que estemos pensando mucho en eso? ¿De una manera negativa? Pues no, claro que no. Entonces, si cambia esa idea de que, bueno, me voy a morir, pero no sé cuándo y todavía puedo disfrutar de las experiencias, claro que sí, ella podría haber cambiado su emoción de tristeza. Les voy a poner un último ejemplo. Una esposa que está muy triste, resentida por cómo es su esposo. ¿Por qué? Porque su esposo, pues no le hace caso, no la comprende, la hiere emocionalmente. No hay un maltrato físico, pero sí ya no hay un apoyo emocional. Y ella, pues, ha decidido y va a decidir seguir con él, mantener esta relación, puede ser que sea codependiente. Entonces, ¿qué podemos trabajar aquí? Cambiar esta idea que tiene la paciente. En este caso, ella tenía este pensamiento de él debe de cambiar. Entonces, lo que trabajamos aquí es algo muy importante, difícil. Es, su marido sí tiene problemas, claro, o su relación, claro, tiene problemas, pero si usted sigue pensando que él debe de cambiar, se va a seguir frustrándose mucho. ¿De verdad su marido debe de cambiar? Pues no lo sé. Puedo que sí, pero ¿va a cambiar? Pues es muy probable que no. Si me equivoco y cambia, pues bueno, ya salió ganando la señora. Pero si no cambia, se va a seguir frustrando toda su vida. Bueno, entonces, ¿qué tal si cambia este pensamiento de que mi esposo, pues, si va a cambiar, pues haya él? ¿Qué tal si yo cambio mi idea, mi creencia de que él debe de cambiar y que yo tengo que cambiar por mí, por mis hijos, si son pequeños, ¿verdad? Y mejoro mis emociones. Si se digan, cambiemos estas creencias, esta creencia de que la gente debe de cambiar, aunque sea mi pareja. Si cambiamos nuestras creencias, nuestras ideas, que no es cosa fácil, claro que sí, pero si lo hacemos, les puedo decir que va a ser casi seguro que podamos cambiar estas emociones tan difíciles, tan desagradables, que nos llegan a afectar más nuestra vida, nuestra experiencia. ¿Qué piensas tú? Por favor, lo que sea, ponlo aquí. Por supuesto, yo me estoy basando en la terapia cognitivo-conductual, a la cual yo practico mucho. Así que, bueno, ¿tú qué piensas? Cualquier duda o comentario, por favor, aquí abajo. Y ya sabes, ante todo, si queremos cambiar nuestras emociones, cambiemos nuestras ideas o pensamientos. Y ante todo, ya sabes, que estés bien. ¡Hasta luego!